Por encargo del alcalde y del Honorable Consejo Municipal estamos realizando faenas de mantención en dos puntos súper importantes de la comuna como son el buzo y el pirata. Esto pensando en la gran cantidad de visitas que reciben estos dos sectores. Además están realizando mejoras en jardinerías también de los mismos sectores. La cuadrilla operativa de Dideco está realizando estas mejoras por encargo del municipio ya que se está siempre preocupado de realizar estos arreglos para el bienestar de la comunidad.